Hola, esta es Nana de Manu del Saúl y estoy muriendo. Miren que linda. Es la perita de Jeremías Perticado, uno de mis mejores amigos. Y vos sos Gonzalo de Mañato. Yo soy Gonzalo de Mañato, pa' un video de Manu del Saúl y ella es Nana. Linda. Por favor no me muerdas. Muy bien. Perita buenita. Mira, se acostó. ¡Dé, no deja de ir alo! Se está cubriendo algo.